hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a hacer operaciones combinadas con potencias y con raíces aplicando las propiedades mira que acá tenés fijate potencia de potencia colocas la misma base los exponentes de multiplicadas 4 por 3 12 6 a la 12 dividido 6 a la 10 bueno menos la red quinta de 32 gente linda 2 porque 2 a la quinta 2 por 2 por 2 por 2 da 32 más 14 a la 1 da 14 y luego 60 menos 30 bueno es 20 porque el doble de 30 es 60 ¿no? bueno acá en el primer fijate siempre separan términos en el primer término 6 a la 12 dividido 6 a la 10 tenés un cociente de potencia de igual base se coloca la misma base 6 y sus exponentes se restan 12 menos 2 te da 12 menos 10 te da 2 bueno todo esto bueno acá podemos hacer la cuenta directamente ¿no? este 14 menos 20 si a 14 le resto 20 me da menos 6 y menos 2 menos 8 bueno y acá nos queda 6 al cuadrado 36 y después le tenés que restar el 8 y ya cálculo terminado bueno hacer esa cuenta nada más fijate siempre separan términos este es un término y este es otro en tu primer término fíjate que tenés producto y cociente de potencia de igual base coloca la misma base ¿qué hace con los exponentes? en la multiplicación lo sumas 3 más 1 4 y en la división lo restas 4 menos 2 2 más 7 por la raíz cuadrada de 8 sumado con 3 nos da 11 11 por 2 nos da 22 y 22 sumado con 3 nos da 25 así que esto es la raíz cuadrada de 25 bueno 5 al cuadrado es 25 más 7 por 5 7 por 5 es 35 así que acá nos quedó 25 más 35 bueno esta cuenta 5 y 5 10 me llevo 1 3 y 2 son 5 y la que nos lleve 6 60 bueno vamos por el siguiente raíz de 11 por raíz de 11 eso es raíz de 11 por 11 o sea si querés poder poner raíz de 11 al cuadrado da lo mismo y se simplifica cuadrado con raíz después más la raíz cuadrada de 36 que es 6 multiplicado ¿qué? 3 al cuadrado que es 9 más 5 bueno vamos a poner 9 más 5 después sabemos que es 14 ¿no? menos 2 al cuadrado que te da 4 bueno acá nos quedó 11 más 6 por 15 que es 9 más 14 y menos 4 bueno a ver hagamos acá cuentas 6 por 5 me da 30 6 por 1 6 7 8 9 90 ¿no? 90 6 por 15 es 90 eh... sí sé bien sí eh... después eh... 1 menos 4 menos 3 ¿eh? y 90 menos 3 es 87 eh... 54 dividido 3 al cuadrado es 9 o sea que acá nos queda 54 dividido 9 ¿eh? bueno eh... a ver acá nos queda fíjate potencia de potencia más eh... potencia de potencia multiplicar su ponente 3 por 2 es 6 nos queda 3 a la 6 menos la raíz cuadrada de 169 que es 13 y acá fíjate que esta raíz cuadrada no tiene... raíz cúbica no tiene solución pero si ponemos todo en una raíz cúbica nos queda raíz cúbica de 3 por 9 que es 27 que si tiene raíz cúbica exacta ¿no? bueno 54 lo dividimos por 9 da 6 acá 3 a la sexta bueno te la regalo que se yo 3 a la sexta ¿cuánto da? 3 a la sexta da 729 menos 13 menos la raíz cúbica de 9 por 3 que es 27 o sea menos 3 bueno nos quedó 6, 729 a eso hay que sumarle 6 restarle 13 y la resto 3 y esto me da 719 bueno gente linda espero que haya quedado claro dudas, preguntas, consultas, no me las hagas listado de reclusión, cálculos combinados, metete ahí cientos de ejemplos y nos vemos en el próximo video, chau 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 chau